No quieres saber No, 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 no Dice que no vuelve Tra, tra, tra Hey, ya no quieres saber No, 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 no Hey, que tal mi gente Como estan? Yo soy Perciferiando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Poblar Ruimis Mi gente, les cuento que nosotros tuvimos la primera Versión y la bloquearon En dos patadas, si, la tuvimos creo que un medio Ahorita y la bloquearon Entonces por eso vamos a estar pausándola cada rato Ya saben, como siempre, igual ya esto más que nada es una videoopinión Ya lo saben, más que videoreacción Así que no me digan, lo estés parando Cada rato, boludo Entonces nada, vamos a escucharlo El tema de Melanie Baby que ha salido, así que ya saben, voy a escucharlo Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Esta bandera, ¿no? Esta bandera, que Nicky, J Balvin y Carlos Bajaron a dos No me acuerdo los nombres De quienes bajaron Pero bajaron, dice, las dos artistas que están ahí en el remix De la primera versión Si nos pueden dejar en los comentarios Por qué pasó eso Por qué los bajan Yo creo que si están en el mismo tema Son muchos, lo sé Pero ellos pegaron el tema juntos Aunque lo que se pegó en realidad fue el coro Pero igual No, 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 no Como que sobró un i Un i No, sonó bien No, no me di cuenta Yo lo escuché Pero vamos Ay, qué sé, qué sé No, no me das Pollo Escúchame, la calidad de arranque se escucha De muy bajo Se escucha una calidad brutal Se escucha más calidad que la de antes No sé si es mi idea Pero me parece que sí De muy bajo Escúchame, han hecho un cambio de arranque Por lo que acá Date cuenta que comenzó Con un dembow filtrado Que eso suena Filtrado Un dembow bajo Y después Después Continuó Y le agregaron unos bajos Nos reventó con The Boy, yo imagino que va a reventar acá Claro ¡Nikki! Yo que sé que a Niki lo quieren, o sea, no sabemos cuánto Pero para que él haya salido en este remix O sea, es porque la gente de Colombia se identifica mucho con él A pesar que es de Puerto Rico, obviamente todos sabemos que él revivió en Colombia Entonces yo creo que a Niki ya es mitad PR y mitad Colombia Sí, por eso ha salido en esto, ¿me entiendes? O sea, si tú ya te dicen, un revivio es de Colombia, ¿a quién invitarías? O sea, tiene que ser colombiano, ¿con quién te identificas más de Colombia? Obviamente con... Balvin Balvin, ¿qué más? Karol también, Maluma supongo Claro, no sabemos por qué Maluma no ha entrado, de repente, pero ellos son los que más han... Porque este tema ha pegado a un mundial Él es... Él es... Kani, Krisin, Totoy, Merlin... Ah, son varios, yo pensé, son cuatro, pero creo que bajaron a uno Entonces, dos, confirma a quiénes bajaron los comentarios, por favor Esa barra me da así la... Sí, eso es... Covers, ¿no? Y yo soy eterno como Kobi Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te jode Si tus juegas quedan en mi cover Si me vi en tu casa, estoy amigo de tu brother Y dije que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ahí, ¿qué dice? Covers, ¿no? Covers, que somos cantantes, que aquí no hacemos covers Claro, claro, claro Creo que la primera vez ahí no había entendido lo de covers Yo tampoco, ahorita le vendí al 100% Ey, la caro, la caro, vi un pequeño previo en Instagram que duraba 15 segundos que él le metió brutales ¿Sí? Sí Yo no lo he visto ¿No lo has visto? No Pa' nada No, 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 no he visto nada, lo he pasado así Lo que he escuchado en la reacción Muy bien Es que si tú tienes los... Ah, yo no Ey, bien, buen O sea, buen palabreo, buen palabreo, ¿no? Sí Me gustó, me gustó, empecé así... Sensual Como que sensual, suave, ¿sabes? Estás loco, estará en el medio y todos los locos ahí... En caballito, a la vez, alrededor tuyo En caballito era? ¡Todos! Ya va Ahí nada más había uno en la moto ¿Acá? ¿Dónde? ¡Está Karol! ¡Qué bellaca esa toma! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Tú lo harías? ¿Te contarías ahí así como Karol? ¿Puedo leer? ¿Sí? ¿Puedo leer? Está bien, está bien ¡Mentira! ¡Qué buena, qué buena! ¿Dónde estabas? Estaba en la punta de la moto Estaba en la punta de la moto Pero es que yo soy profesional Pero igual estás loco, cualquier desnivel O tú mismo te resbalas, te vas Pero igual yo también me monto ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! O sea, ese ha vuelto sensualón Pero más bien acá la hora de hablar Y se le queda criminal Sí Eso me gusta No solo la hora de hablar Sino también a la hora de interpretar Lo que dice Claro Está chévere Le queda chévere Le queda bien el corrido Le queda chévere Le queda chévere Le queda chévere Ahí se ve bien Sí, esa le queda criminal Ahí se ve bien Le queda chévere Me va a hacer recordar a un rapero Que siempre usa ese look Pero igual le queda criminal ¿Me entiendes? Le queda chévere Además de las trenzas Y de la banda Todo como se está vistiendo Bueno, él siempre se viste así Pero todo como se viste Le queda chévere Le queda chévere Le queda chévere ¿Qué hijos? Con hijos Con hijos Con hijos En el pueblo Sí ¡Qué pases En el cuarto La ciudad no se ve Fije en el ratón Pa que en la vista le dé Mediaba violenta Quiere que la cateche En un PH Con esta HP En un PH con esta HP Qué buena 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 Música Me imagino que eso debe ser un PH ¿Dónde están las imágenes? No sé, no sé qué es pH Un pH es un hotel, me imagino El pH es la mejor zona de Colombia Poblado Sí, o sea, el poblado, el pH también se le dice Que me confirman ahí, se me confunde los comentarios Sí, gente, explíquenos bien El pH en el poblado El poblado sí sabemos Es la mejor zona de Colombia Pero pH en el poblado Hay un hotel en el poblado, creo que es ¿Y por qué la P? A ellos ahora Esa locación que está ahí Está chévera La han tenido que ambientar y todo Pero está brutal Me gusta No sé si ahí es la escena que salen todos Porque de la portada creo que salen todos Pero no sé si es ahí o en otra Sí, no me fijé Para que modele ya no podía cantar Ah, también, ¿no? Porque Moquindo no es hombre A ver, otra vez Si la vuelve Si la canta igual Me compro unos panties Claro, me compro unos panties Para que modele, claro Es compro unos panties Que no pa' que modele Y un perfumeo Ay, qué rico huele Qué rico huele Le está haciendo azúcar No, ¿qué dijo? Ay, qué rico huele Y el ay, qué rico huele Dijo, huele Sí A ver Y un perfumeo Ay, qué rico huele Creo que está hablando en general Sí, la está cantando Es normal El Nicki El Nicki, la verdad que yo siento Que a el Nicki le quedan criminales Estas canciones A todos le quedan criminales Pero Nicki también Escúchame, de arranque Buenas rimas Buenas barras Bien, Nicki Rompiéndote Lo Nicki Oh, qué duro El Nicki, coño Qué bien Dime, tío Ey Con el Nicki Nicki De los tiempos De Nicki Nicki Siempre dice que sí Ahí está Esa escena está en todo Qué brutal escena Hace mucho tiempo Que no veía a Nicki Nicki No veían y llévalos juntos Alucina Sí Claro, desde Claro Hace muchísimo tiempo Qué chévere Esa parte de Nicki 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 Que bueno Que la hayan repetido Porque está demasiado Está chévere Está demasiado Y pegajosa Él es el que canta el corona No, de él O sea, de él sí me acuerdo En la otra canción Pero falta uno Sí, falta uno Yo pensé que han bajado dos Pero creo que han bajado uno Nada más No, eres al lado ¿Por qué? O sea, yo creo que es tema de contratos De manager De requisitos No sé cuál será El motivo por el cual no esté Pero Qué pena Porque en realidad Le hubiese sumado mucho también ¿Entiendes? Tiene un buen flow Ellos creo que son un dúo Sí, mira, acá dice el nombre Pero bebé ¿Cuántos eran en la otra? Ya, vamos No hay que salir de los dos A ver, mira Acá está Crissing, Toyto del frío Nathan y Shander Ya, ellos son un dúo No se cortó, se cortó Gente, pero nada Nada, lo que les estábamos diciendo Es que nosotros pensamos Que habían sacado uno Acabamos de ver ahorita Aprovechando que se cortó No sé si todavía Se vio en vivo Que lo vimos Se cortó Pero nosotros Nos habían dicho Un par de amigos Que habían bajado Un par de artistas Entonces nosotros Estábamos creídos Que este tema Era el más Claro, que faltaba uno Pero no es así Pero qué bueno que estén todos Porque de eso se trata ¿Me entiendes? No vas a bajar a alguien Que pegó contigo el tema Yo creo que no es claro Y me parece excelente Pero el tema está brutal De lo que vi Penthouse PH Penthouse PH Penthouse Estás clara Estoy bien clara Bien clara ¿Cuánto te costó Descifrarlo? A ti también Uy, qué buena parte Mira, esta canción Ya está pegada Obviamente En todos lados En todos lados Literal ¿Has visto que hacen el bus? Claro, claro O sea, qué loco Chévere Pero qué lujo ¿Me entiendes? Tú sacas un tema Y el día siguiente Tu remix es con Nicky Young Con Jamie Y con Cara Y rompen todavía Nada más y nada menos Y rompen todos Literal Porque rompieron Es que es pegajosa La verdad que yo también Me la he escuchado en TikTok Un montón de veces Sí El G7 ¿Ves? Toto y el frío ¿Ves? Duro Duro mi gente Muy buen tema Muy buen tema Eso es un hit Claro que va a ser El mejor remix del año Si no está entre los mejores ¿Entiendes? Pero me parece que está muy criminal Muy criminal Muy comercial A mí también me gustó Un montón De verdad Me pareció burde loco La idea de que De la nada Como dijiste ahorita Karol J Balvin Y Nicky Young Se montaron en ese remix Pero es que bueno Pegó duro Si estás rompiendo la nueva Que le dice Que dárselo justo ¿Me entiendes? Esa es loco Criminal Así que nada mi gente Espero que les haya gustado Esta video reacción De opinión Como le digo Pensamos que habían bajado Pero no lo bajaron Así que nada Criminal Olviden lo que dijimos Olviden que dijimos Más bien Suscríbanse Que este canal nuevo Estamos matando